...en qué sobreestar. Janina estuvo con la cámara de Algo Contigo anoche en Che Montevideo en el lanzamiento de Semanario Uruguay. Vemos la primera parte. Gracias, Maglione, que ya no necesita presentación porque ya es amigo de acá, de nuestra casa. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, muy contento de estar acá en el lanzamiento de la revista Semanario. Y bueno, gracias a ustedes por estar, como siempre, acompañándonos y apoyando estos eventos. Bueno, contanos para la gente, ¿no? ¿De qué se vía en esta revista? Semanario es una revista argentina, tiene casi 35 años. Muy conocida ya. Muy conocida, la más vendida, la más vendida. Y bueno, y desde ahora, a partir de este acuerdo que hicieron con Gamela, van a tener, va a haber cuatro páginas dedicadas a actividades y entrevistas a personajes uruguayos. Se va a difundir mucho lo que es cultura, eventos, actualidad, y las tapas de Uruguay, que en este número fue Cris Namuz. Pero tiene diferencia de otras revistas en el medio, que las cuatro páginas de nuestras actividades también van a ser editadas en la revista de Argentina, o sea, va a salir acá y en Buenos Aires. Ya tenemos planificado un montón de notas para los próximos números, seguramente vos seas la tapa de alguna también. ¡Ah! Estaba esperando, mirá, que me dijera eso, ¿sabés? Te conozco por eso, así que, y bueno. No, mirá como la pongo que no es así. No, no, después te enojas. ¡No, mentira! Después te enojas, pero bueno, igual yo la quiero. La queremos mucha. Vamos a charlar ahora con Cris Namuz, persona bien importante en el evento de hoy, porque es la tapa de la revista Semanario. ¿Qué es por lo que estamos aquí? ¿Cómo estás, Cris? Bien, muy bien, muy contenta y agradecida de que me hayan elegido para hacer la tapa de la primera Semanario. La nota habla de todo un poco, habla de mi trabajo, de lo que estoy ahora, un proyecto nuevo, que estoy dando clases en Bohemios. Y está, por supuesto, la más importante, que es tu carrera en sí, que es el tema del deporte, del boxeo, que vas a pelear. Sí, la idea es pelear en diciembre. Se había dicho que en noviembre, pero ahora se cambió por un tema de las elecciones y eso. Así que va a ser en diciembre, los primeros días de diciembre, que estamos esperando la confirmación segura 100% de la rival, que está, esperemos que se den. En caso de que no, está, hay propuestas para pelear afuera. Este año tengo que pelear sí o sí. El amor, te ha tocado el amor la puerta y la abrió Mariano. Sí, ya era hora, ya era hora y sí, gracias a Dios, estamos re bien, estoy súper enamorada, es mutuo, así que está, esa es la parte más linda. Y hace re poquito que estamos, pero estamos como en esa etapa de enamoramiento, que pasamos todo el tiempo juntos y estamos los dos re felices. Y tiene pinta de que es para largo, así que. Se nos va volando el programa, me tengo que ir a la pausa. Mañana pasamos a la segunda parte. ¿No estás a, hay que decir una nota de la obra, Román? No hay ni idea, ni idea. O está la desimagen nomás. No sabré decir. Y hay mucha, mucha gente más sabía. Llamá, dale.